Música Cuando decidimos compartir la experiencia, también decidimos decir la verdad y nada más que la verdad de lo que sabemos. Y los que ya estamos viejos y venimos trabajando en este plano, en este campo hace bastantes años, en mi caso más de 20. Nosotros básicamente nos creamos para eso, para que si había algún miedo, esto se bajara el nivel de miedo estando acompañado, bien acompañado. Donde la experiencia, el acceso a la información, la experiencia, al coaching, digamos, a la tutoría, así que donde estás cerca, estás contenido, animara a muchos que dudaban. Bueno, la idea era mostrarles que emprender por su propia cuenta también era una posibilidad y para eso nada mejor que tener el acceso a conocimientos de gente que tenía experiencia en la materia, ya sea desde la gestión como también un poco desde la teoría. Creo que cuando hablamos de la realidad, yo veo que los emprendedores no se asustan tanto, sino que se sienten más tranquilos de saber que, bueno, están tomando contacto con hechos y con experiencias más concretas. Creo que la intranquilidad de ellos pasaba por el hecho de sentir que se venían manejando con mucha teoría y que no llegaban a hablar o a manejar temas que hacen a la más cruda realidad, como esto que decíamos hoy, asociarse con quién, cuándo, cómo las cosas salen mal, el tema del liderazgo, el tema de estar en blanco o en negro, el tema de qué sueldo me voy a pagar. Yo soy el propietario, pero a la vez soy el gerente general. ¿Cuánto gana el gerente general como tal? Es una pregunta que hasta que no viene alguien y te la tira así a la cara, la mayoría es como, bueno, ya voy a ver. Entonces, imagina que van a ganar de golpe sueldos que no se van a pagar, ellos mismos. Entonces, la diferencia entre la teoría y la realidad, les cuesta mucho administrar si no viene alguien y de alguna manera los ayuda a negociar. El valor agregado de Inicia en estos años es tener gente que con honestidad cuenta su experiencia y dice las cosas como pasan diariamente en las empresas, en función de la experiencia nuestra. El hecho de trabajar ad honorem, en ese sentido, también te libera mucho de ser hipócrita o careta. O sea, no hay nadie a quien tengas que satisfacer o hablar bien de. Venimos y decimos lo que pensamos. Y bueno, en general, por suerte, no solamente las evaluaciones por escrito en general son buenas, sino que la gente viene más. Esa es la prueba también de mercado, ¿no? Y eso le da una sustentabilidad mayor a esta oferta de interacción y de capacitación permanente. Dar una mano para que a los emprendedores les vaya mejor. Desde los procesos, desde la ética, que los valores están presentes en la creación de riqueza, de dinero, de trabajo. Y no que es uno contra otro. Entonces, manejar la realidad de la mejor manera, con valores y con ética. Y eso yo creo que no es un bien muy abundante. Y eso también genera la posibilidad de articularse con confianza, que también es otro valor altísimo. ¡Gracias!